Música 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 Hola hola, bienvenidos sean A el servidor De... El servidor que tengo jugando Con mis primos, aquí esta mi casa Aquí hay una construcción super gigante Esto es mi base, esta es la base De mi prima, esta es la aldea Y esta es la base de mi primo Que esta enterrada en la tierra Y mi primo lamentablemente Osea Joaquin Osea tu No puede hablar No puede hablar, porque Porque, no tengo idea Y Hablen Por el temblor Que Paso Ayer Sofía, me escuchas? Si, si, claro Si Bueno, les resumo Eh... Ayer Se supone Que Ocurrió un temblor de grado 6,2 6,2 Y... Se sintió fuerte Osea... Se movió toda mi casa Sonó hasta el techo Incluso la... La planta de gas que tengo al frente Con una llama Casi se apagó por completo Osea... 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 Delita Ya... Y el Joaco dice que estuvo muy muy fuerte Y pone una carita Yo también pongo una carita Y... Bueno... Y bueno... Eh... Sofía, tienes algo que decir por el evento? Si En... En... En mi casa... Ah, espera, espera, espera Se movieron... Las... Lámparas En mi casa se movieron las lámparas Esa que... Giraba para los dos lados Si Hasta se... Movió... La casa Y se movió la casa Y... Oh... Está tem... Antes se mueve Balando ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Lo está rompiendo! ¡Está temblando en el juego! ¡Corran! ¡Corran! ¡Está temblando en el juego! ¡Está temblando en el juego, Sofía! ¡Está temblando! ¡Está temblando en el juego! ¡Está temblando! ¡Quedes aquí, chicos! ¡Quedes aquí! ¡Chicos! ¡¿Qué?! ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Se está formando una grieta, chicos! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Se está formando la rienda! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se está formando una grieta! ¡Chicos! ¡iben! ¡No! ¡Estoy acá abajo! Se está formando una grieta, está triblando fuerte en el fuego ¡Me voy a morir! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Chicos! 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 ¡No puede ser! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué? ¡Mi casa! 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 ¡La aldea, Maxi! ¡La aldea! ¡La aldea! ¡Pero voy a ver para mí! ¡Lol! ¡Lol! ¡El pedazo de hoyo! ¿Qué hay? ¡El pedazo de hoyo! ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¡Mi casa! ¡No! ¡Sofía! ¡Tu casa está bien! ¡Tu casa está bien! ¡Lol! ¡Si! ¡Miren, chicos! ¡Miren por el mini mapa! ¡O sea! ¡Miren la grieta gigante! ¡Menos mal que no llegó donde la vaca! ¡Las vacas! ¡No! ¡Las vacas están bien! ¡Las vacas también! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué pasa esto? ¡Voy a averiguar, chicos! ¿Qué están? ¡Me voy a arriesgar! ¡Bien! ¡No! ¡Bien no se cría así! ¿Qué están? ¡Bien las vacas! ¡Mis antorchas! ¡La encontré! ¡Aquí voy a encontrar diamantes! ¡Estás segura! ¡Chicos! ¡Maxi! ¡Mira todo esto! ¡Lava! ¡Agua! ¡Chicos, chicos! ¡Voy a ponerme espectador! ¡Voy a ponerme espectador! ¡No! ¡Increativo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy en la...! ¡Dios! ¡Pero! ¡Se formó doble gruta! ¡O sea! ¡Chicos! ¡Se formó una grieta gigante por aquí! ¡Superficial! ¡Ahí ancha! ¡Y luego aquí abajo se formó otra gruta! ¡Sí! ¡Yo estoy subiendo! ¡Yo me estoy haciendo para arriba! ¡Que me caí la grieta! ¡No puede ser! ¡No puede ser esto posible! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Oigan allá! ¡Oigan! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¡Estoy brillando! ¡Hola! ¡Vengo de la grieta! ¡Vengo de la grieta! ¡Vengo de la grieta! ¿Qué va a traerse para los huevitos? ¡Es que se marcará por siempre! ¡Pero cómo vamos a arreglar esto! ¡No! ¿Sofía? ¿Qué te pasó? No tengo, no tengo, no tengo No tengo escudo Pero Sofía Si tienes una armadura completa de nederitas Por favor Hola Maxi ¿Quién está aquí? Soy yo, estamos los dos chicos, estamos los dos Hola, hola, hola Hola Sofía, estoy yo, está tuyo Chicos O sea, ¿vieron esto? ¿Vieron esto? Sí ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó al mundo? O sea Usted no creo que tenga minimapa Pero estoy viendo La pedazo de grieta que se forma aquí No puede ser esto posible Qué pena que el bari no está aquí O sea, se supone que el bari es otro integrante del servidor Pero por pena no estuvo aquí Tenemos que subir más arriba Esto no es posible No Me caí Me madura No Mucha No Ok Sofía Sí creo Sofía ¿Estás? No El lava A ver A ver A ver A ver Te piense Oh, ya sé Aquí, aquí se puede ver bien Oh, no Por aquí A ver Voy a Voy a ir rápido Madre de Dios Esto no se había visto nunca antes Voy a preparar ¿Pero no, Maxi? ¿Sí? ¿Es para mí? Eh No Me digas No me digas Pero Maxi Vamos a tratar ¿Harto tiempo de preparar eso? O sea Sofía O sea No, o sea Repararlo Repararlo Va a tomar muchísimo ¡No lo creíme, Maxi! ¡Oh! ¡No! El cosito ¿Dónde estábamos nosotros antes? Miren Miren Maxi rompiste la aldea Ahí estaba Ahí estaba la aldea, Maxi ¿Pero cómo la aldea va a estar aquí? Si está arriba Hay una casa Ahí, mira ¿Cómo? ¡Un cerdo está corriendo, Maxi! ¡Un cerdo! Hay que salvarlo Eso no es una casa Eso era el templito Donde estábamos antes O sea La aldea está por allá O sea Chicos, miren Aquí se formó una grieta Aquí es donde estábamos antes Y aquí Aquí está el pueblo Por suerte el pueblo está bien El zombie se va Que se vaya ¡No! ¡El cerdo! ¿Qué le está disparando? El cerdo está bien Creo que el Joaco Que le está disparando Qué pena que el Vari No está aquí Y el Joaco El Joaco no esté En el Discord Chicos Esto ha sido de lo más épico Que ha pasado En el servidor Aunque Aunque no hemos hecho serie O sea Ya les resumo Esto es un servidor Survival Bueno Survival Con mis primos Y un amigo En el que es Es como Karmaland Literal Es como Karmaland Incluso hay eventos Y todo Me dijeron que En el D Escuché A unos oyentes Dicí De cerca Y lo veo Yo voy a explotar Un volcán Espera Los aldeanos Están afirmando Que va a crecer O sea Que se va a formar Un volcán Cerca Sí Se va a formar Un volcán Cerca Uf Los aldeanos O sea Chicos El terremoto O sea El temblor Que pasó Hoy O sea Bueno Hoy no El temblor Que pasó Ayer Se pasó Hasta aquí En forma de terremoto Los aldeanos Me dijeron Que iba a haber Un volcán Que habían visto Uno ¿What? Y Tenemos que Buscar el volcán ¡Miren! Los aldeanos Afirmaron Miren Lo que Se va Encontré ¡Miren! Miren lo que encontré Los aldeanos Afirmaron Que se va A formar Un volcán ¡Miren! TP Sofícu ¡Miren! ¿Qué es esto? A ver Esto Esto es la construcción Que hice yo O sea La construcción Chung ¿Y esto qué? Yo no lo puse Esto ¿Es un Meteoro? Creo Pero Pero no hay Cráter Pero No Hay Cráter A lo mejor Están haciendo Un volcán Pero a lo mejor Están haciendo Un volcán Sí Será Será Un Toroso De Volcán A ver Voy a ver Es un Meteor Un volcán Yo creo Que es un Volcán A lo mejor Pero no hay Un fráter Será un Trozo Del volcán Puede ser Esto puede ser Uno de los fragmentos Que tiró Un volcán O sea Se dijo Que se va a formar Un volcán Para aquí Cerca ¿Por qué me Disparan? Se quedó La flecha Ya En el puente ¿Por qué ¿Por qué Estoy parando? No sé Eh Vale Vamos a Mejor Mejor Despediramos Mejor Vamos a Despedir Eh Chicos Pónganse aquí Pónganse aquí Para ver El gigantesco Cráter A ver F5 Pónganse aquí Despediramos Masi Te ayudan El fuego Masi Te ayudan El fuego Ah No Esas son Las flechas No Masi Es un Fuego Masi Dijo ¿Cómo va a ser Fuego? Sí ¿Y por qué Hay flechas Y por qué Hay flechas aquí? Alguien me explica Por qué Hay flechas aquí O sea Mi arco También dispara Flechas con fuego Oye 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 Es el Es el Es el Es el Es el Que está Disparando Chicos Vamos A Despedir Me estoy Quemando Masi Bueno Vale Dale Hagamos que no ha pasado Nada Este ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Y si no es así No le den a nada Y sin más que decir Adiós Espera Espera Un segundo Adiós Me tiro Me tiro Chicos Me tiro Perfecto Bueno Nada Nada más que decir Adiós Miran Cómo está la Sofía Ahí Arriba D ¡Suscríbete al canal!